Co-co-ro-co-co-co-ro-co-co-ro-co Una gallina le cantó A un pollito pio-pio-pio-pio-pio-pa Un chanchito regaló Le cantaba oink-oink-oink A un perrito que paseaba Y que decía guau 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 Había un oso que cantaba Muy contento tralalá Y con el gato también cantaba Así anduvo tralalá Una abejita muy traviesa Iba volando por ahí Sobre un patito amarillo Que cantaba cuac 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 Sobre un patito amarillo Que cantaba cuac 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 No.. 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 Gracias.